Hasta el 22 de diciembre se ha realizado la inversión de 918 millones de bolivianos del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social para la ejecución de proyectos en el sector de industria y turismo, urbanismo y vivienda, saneamiento básico, salud y seguridad social, recursos hídricos y en el sector agropecuario y transporte, siendo Cochabamba el departamento con más inversión en esta gestión. El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, como ya lo antecedía, manejamos siete sectores en la cual, como pueden visualizar, industria y turismo, ahí manejamos lo que es el FOSIP. En la gestión 2023 hemos llegado a un monto de más prácticamente de 918 mil 472 millones de bolivianos en la cual se han beneficiado a nivel nacional más de 946 mil, ¿no? Entonces, todo esto abarca a 640 proyectos a nivel nacional nosotros estamos ejecutando como FPS.